Gobernador, solamente participar el día de hoy, personalmente me da mucho gusto estar acompañándole el día de hoy aquí. Este Jardín de Niños, Gobernador, era solamente esa parte, aquellas aulas. Arriba de aquella aula habían construido todavía otra, sobre la última, una última aula, con unas escaleras que la verdad eran todas endebles y nomás temblaba un poquito y se caían las escaleras. Era un jardín de niños con muchos riesgos. Y Gobernador, usted un día nos mandó al jefe Jaime Guevara y a su servidor precisamente ahí a la autopista, a dialogar con gente de Tierra Colorada, que tenía esta necesidad, era un terreno vacío, baldío y que como bien dice la directora, era parte del ejido. Y bueno, venimos aquí, logramos el desbloqueo con la autorización de usted, se logró hacer la gestión del terreno, se hizo la compra, fue todo un proceso, el proceso jurídico-legal de lograr la regularización. Y bueno, después usted acordó con Jorge Alcocer y no solamente en su momento autorizó desbloquear, no solamente autorizó comprar el terreno, sino que de un monto que estaba más o menos considerado de 700 mil, 800 mil pesos, Jorge, por autorización de usted, finalmente se realizó una inversión del ejife de casi 5 millones de pesos y obviamente es un jardín de niños completamente distinto, gobernador. La verdad es que es un lugar abismalmente diferente a como estaba y estoy seguro por ser céntrico aquí en Tierra Colorada, va a ser de muchísimo uso y seguramente saldrán muchas generaciones de buenos ciudadanos, de gente de Tierra Colorada de aquí, de este jardín de niños Chihuahua. Entonces, decirle eso y muchas felicidades a la comunidad de aquí de Tierra Colorada y por supuesto a las maestras ahorita que llegaron, me decían, ¿se acuerdan? Pues sí, claro que nos acordamos, pero bueno, finalmente es una gestión y es una autorización por parte de usted, de su generosidad aquí con Tierra Colorada. Muchas gracias.